Sábado 16 de octubre 2021, transmitiendo ahora desde Villa Lala, Puerto Vallarta, aquí muy cerca de Boca de Tomatlán. Es un hotel boutique que tiene apenas 7 villas, es muy muy tranquilo, solo para adultos. Y aquí estamos llegando a la habitación que nos asignaron, muy bonita, muy bien detallada. Refrigerador, caja fuerte, tocador, una pequeña mesa con vista parcial al jardín y de este lado tenemos la vista parcial al mar. Dos ventiladores. Bueno, ahora estamos aquí desde el espejo de agua de esta villa Hotel Boutique. Como vemos tenemos esta panorámica donde se nos pierde el agua en la alberca con el mar atrás. Es una pequeña bahía. Muy tranquilo. Mucha tranquilidad. Aquí tenemos agua cayendo, el sonido del agua que cae. Muy relajante. Este es el concepto de este hotel. Solo adultos para descansar, para relajarse, para pasársela de lo más grande. Aquí arriba tenemos el restaurante que al rato vamos a sacar por allá un minibar. Y todo muy, muy relajante. Seguimos desde Puerto Vallarta. Gracias. Gracias.